2.000 años más tarde y yo, hola, hola yo soy el Sears Lake hey, que pedo banda, yo soy el Sears Lake ¿cómo están? estamos aquí todos ahora sigue yo el, el, el se me fue mi hijanda el J, el J el único, el inigualable y nos acompaña también el invitado especial Ángeles S, hola, ¿cómo están? ponen aplausos ahí pero que invitadaso invitado espacial hoy en el extra team de no, extra news hoy en el extra news de esta semana Unity le hace cambios a su política y precios, lo cual genera una polémica, ¿pero por qué? quédense para descubrirlo según Unity a partir del 1 de enero de 2024 introduciremos una nueva tarifa de Unity Runtime que se basa en las instalaciones del juego también agregaremos almacenamiento de activos basado en la nube herramientas, Unity Dev Ops e inteligencia artificial en tiempo de ejecución sin costo adicional a los planes de suscripción de Unity en noviembre aquí lo que nos interesa es lo primero que va a haber una nueva tarifa para el Unity Runtime que se basa en las instalaciones del juego sí, en lugar de cobrar en relación con los ingresos de algún título la compañía va a exigir un pago de otra madre no estoy bueno para esto estamos pa'l perro hoy es que no le sea la improvising lo que quiere decir que en lugar de cobrar en relación a los ingresos obtenidos por un título la compañía exigirá un pago que dependerá del número de usuarios que instalen el título ajá es que aquí está diciendo que justamente escogieron esta opción de cobrar que cada vez que se descarga un juego también se instala junto con el juego Unity Runtime que pues al final de cuentas si vemos eso la tarifa inicial basada en la instalación permite a los creadores conservar las ganancias financieras continuas de la participación de los jugadores a diferencia de una participación en ingresos es lo que están diciendo aquí y pues según yo lo que entiendo es que esta madre como que dicen ellos van a seguir conservando sus ganancias pero también queremos una participación en los ingresos queremos un porcentaje de lo que gana yo creo pues lo que dice aquí es también se instala que también se instala la de esta que le ayuda al juego a correr y pues como ellos están aquí especificándonos básicamente como quieren una parte ya que esa parte lo que se instala este es lo que les ayuda a conservar las ganancias además hay como muchos errores ¿no? en este modelo de monetización porque por ejemplo ¿qué tal si quieren hacerle como no sé ¿qué tal si un juego tiene así como hate? no sé digamos un ejemplo muy cabrón pero supongamos que hay un juego así como The Last of Us 2 ¿no? y hay un chingo de gente que no creo pero puede haber gente que lo instale lo desinstale debe de haber alguna forma en que esas instalaciones no te las cuenten ¿no? porque pues te estarían afectando un chingo ¿no? o sea todavía no han planteado bien como tal un modelo pero ya plantearon la idea por eso ok porque por eso justamente estoy leyendo ajá justamente tiene la idea pero todavía no saben ni bien ni cómo ni qué pero por eso no hay como mucha información hasta ahorita de este pedo la nena y lo que podemos esperar es de que en futuros meses vayamos viendo y tal vez algunos sean como estos chavos de Cult of the Lamb que esos güeyes dijeron no pues el 1 de enero vamos a eliminar el juego ¿no? que quién sabe igual le puede ser también como publicidad media pues no pues llamativa ¿no? así de ah lo vamos a eliminar y ya ese día ah no es cierto no lo eliminamos porque somos bien buenos yo creo yo creo que es más un acto de protesta y a ver si se suman otros o sea no sé cómo decirlo igual tendría que esperar a que llegue el 2024 por a ver si sí se hace pero sí siento que es como los indies diciendo no planeta no no te voy a pagar ¿no? este y yo lo siento más por ese lado más que para hacerle publicidad del juego como para que Unity se retracte con eso porque sí ha despertado todo un buen de cosas desde que tuvieron que cerrar sus oficinas por amenazas de muerte ya me parece que uno de los ejecutivos vendió acciones es todo un rollo lo que ha pasado con con Unity no dijiste que un injusto uno de estos mens vendió acciones antes del anuncio o algo así de esto dice el CEO sí el CEO de Unity vendió miles de acciones antes de anunciar la decisión que ha hecho caer a la compañía en la bolsa John Rictiel no sé tal vez lo pronuncie mal seguramente antiguo CEO que también estaba en Electronic Arts y ahora está en Unity vendió parte de sus acciones antes de anunciar esto o sea ya veía venir la tormenta y dijo nos vemos compas y aquí hay dos cositas que hacen ruido por ejemplo al creador de Sonic lo encarcelaron por ese pedo más o menos o por tráfico de bueno no tráfico de acciones pero sí como de va a salir este pedo compren acciones de aquí o igual ese güey a lo mejor sabía que esto iba a valer verga y dijo vamos a vender acciones ahorita entonces pues también eso no sé si puede contabilizarse como un delito y lo segundo es de que lo que dijiste no es el mismo presidente el expresidente de EA entonces pues con todo el historial que tiene EA como que esta decisión lo hace un poco más polémico bueno viendo viendo cómo viene el camino de EA cobrando por cualquier cosa pues creo que podríamos decir que mucha influencia tuvo en esta decisión sí completamente también es interesante preguntarse qué otros se siente que es como un precedente pues para bien o para mal qué otros motores es que Unity es el más usado o sea no recuerdo otro así como de Indies pero vaya algún otro motor que pueda sumarse como a esta tendencia o que empiece a surgir una tendencia a raíz de esto y también qué pasa con la gente que está desarrollando cosas y que todavía no sale pero en el caso de Silk Zone es una expansión no es una secuela no es una secuela entonces si es una secuela no pues entonces sí de hecho si se han metido a redes sociales en los últimos días y siguen a desarrolladores se podrán haber dado cuenta que el motor que están por utilizar gracias a todo este relajo de Unity se llama Godot el problema es cuando el problema es que ah el problema es que tan avanzado tienen sus juegos porque obviamente portear no sé tres assets no es lo mismo a un juego que está por salir justamente pero ellos lo cambiaron a raíz de esto o ya estaba en otro no pues a raíz de esto pues hice un rollo ajá justo qué rayos con Unity qué diablos con el Switch 2 también había visto sobre algunos no sé como fangames y todo este pedo o juegos muy chiquitos siento que a lo mejor suena feo pero yo siento que juegos como muy independientes no van a tener ningún pedo todavía porque siento que es muy difícil de que un juego independiente llegue a 200.000 descargas ¿no? lo que los podría impulsar muy acá macizo es que los metan en Game Pass o en el Playstation Collection ¿no? esas madres pero se supone que aquí los gastos los tendría que estar cubriendo Microsoft o Playstation en su debido catálogo entonces ahí ya no correrían tanto riesgo pero sí pero sí o sea sí siento que sí es algo que afecta para los indies que son más conocidos ¿no? o sea por ejemplo Hollow Knight obviamente pues ahí sí ¿no? pero no sé cuántos juegos indies juegan también a lo mejor también los AAA que se usan Unity pero creo que ya casi ninguno usa Unity ya muchos usan o sus propios motores o ya este otros motores como Unreal pues para AAA casi no se usa ¿no? nada más Devil May Cry según el ángel el 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 bueno pero no sé si sepan que hay un pequeño juego indica si nadie lo conoce que utiliza Unity llamado Pokémon Go entonces ahí se abre pues la incógnita de que van a ser empresas como Nintendo o los previos o los previamente mencionados Microsoft y Sony también Genshin Impact ah el joyo verso el joyo verso usa Unity es que si lo ven así sí es una buena entrada de varo ajá yo creo que esto va más orientado como esos juegos free to play ¿no? como que ah no más están usando nuestro motor y como no se están vendiendo los juegos no sé cómo se maneja ahí pero pues yo creo que sí sí hay algún pedo ahí y o sea si se están queriendo defender poniendo como un trash hole como un ah se me fue la palabra o sea como que tienes que llegar a los 100 mil ayúdenme sí o sea como un límite ¿no? una meta pero es que es lo contrario de límite ¿cómo se dice? como que a partir de ahí pero sí sí te entendimos hermano bueno este ¿qué? ah un trash hole en el que obviamente como ya dijimos se va a respetar como a los desarrolladores pequeños y es justamente con esas grandes compañías las que pues de alguna forma no pagan lo que deberían y también pues abre como un tema de impuestos que este sería uno de ellos pero eso que representa para equipos como como el que ya dijimos como Team Cherry que justamente o sea su juego no ha costado más de 15 dólares ¿no? y a pesar de que sea un hitazo todo el contenido todo el contenido adicional lo ha ofrecido de a gratis sí no es así como que uy ya han ganado los millones en comparación de lo que han vendido ¿no? por justo el precio del título sí porque de alguna manera no toman en cuenta pues el precio del que se está vendiendo por ejemplo Pokémon Go podrás decir sí es una aplicación gratuita ¿no? pero ¿cuánto dinero se está ingresando a través de los ítems o lo que sea que vendan dentro de esa aplicación gratuita y otro tema es el de los juegos de consolas que justamente sí de entrada no son gratis pero también ¿cuál de los dos genera más ingresos? sí es así es pero bueno no sé si tengan algo más que agregar de esto amigos algo positivo no sé creo que dependerá ya del futuro saber si fue una muy buena decisión o una muy mala porque si bien es como han dicho hay juegos que pueden permitirse pagar eso pero hay desarrolladores que de pronto van a decir pirate el Unreal Engine se puede piratear Unreal Engine el Unreal Engine es gratis sí a mí más bien lo que yo para finalizar creo que sí la incógnita que me queda es ¿esto es un precedente para qué? eso es como la duda de si va otro va a empezar a hacer esto o ahí quedó ¿no? sí de cuáles van a ser las ramificaciones de esta pues esta práctica ¿no? y que justo se sume a una tendencia que hablaban cuando yo llegué a este a este canal que tenemos que no está grabada de la tendencia de vender las cosas por servicio y no por un producto tal cual ¿no? y es muy curioso que todo esto suceda mientras hay una manifestación de escritores justo en Hollywood por justamente los servicios de streaming ¿no? es como creo que todavía falta en cuestiones de negocio aclarar muchas cosas respecto a eso pero pues lo estaremos viendo próximamente y podrán y podrán esperar nuestra cobertura en esta nueva sección ¿qué pedo el Eric? no sé también se pasmó que también estaba pensando en que yo creo que igual van a a lo mejor la resolución de este problema sería quemar las oficinas parece cuantificar cuántas descargas hace a lo mejor un usuario de un juego y ya ahí en base pues como que agregar ese valor a pues al precio final ¿no? vaya pero pues yo creo que no va a ser más de dos dos dólares ¿no? entonces como que también no se me hace tan alocado o sea sí sí está mal pero al final de cuentas siento que también es un valor muy pequeño pero bueno yo hablando así sin ser desarrollador ni nada ¿no? no sé así ya en sumas muy grandes cuánto cuántas rebanadas de pastel se va a llevar Unity pero pues sí está mal y como dicen no sé si otros estudios van a empezar a hacer esto o qué es como lo que comentábamos antes de grabar y también yo siento que este es un movimiento que ahorita como que ahorita está el boom ¿no? bueno ojalá que no se que no se deje ¿no? porque si se deja otras empresas van a querer empezar a hacer lo mismo entonces nada igual estaría interesante buscar algún desarrollador para digo si este tema seguramente va a seguir este para ver qué opina un desarrollador de esto pero bueno fin y así es amigos este fue la opinión de Unity del extra team aquí estuvimos reunidos y pues yo fui Alfred este y estuvimos aquí con y yo y yo y y el J ah vuélvelo esta vación rancia güey al chile pues tú güey como que no bueno bueno sí 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 todos nos la estamos cromando échate échate a la siguiente a la siguiente ya nos preparamos ándale sí porque se siente como cuando pasas a exponer sí 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 y no sabes ah pero pues es que a ver si yo despido pero es que ya ya saben quiénes somos de nivel extra también te somos populares no necesitamos no pero para que no se les para que no se les olvide para que no se les olvide darle like al video y suscribirse también está bien no no olviden seguir a nivel extra de sus cuentas oficiales de instagram y facebook que ahí también subimos cositas a veces y eso fue todo por el video mis panas váyanse a la ver así es amigos a partir del 1 de enero del 2024 unity 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 introducirá una nueva tarifa que se basa en las instalaciones del juego pero no te trabes pendejo a ver ya otra vez y ahora sí ya sí este así es amigos a partir del 1 de enero del 2024 va a empezar esta nueva tarifa que se agregará a cosas como las instalaciones de los juegos joven está malo está mal está bien fin 7 créditos dice unity personal y unity plus aquellos que han ganado 200 mil dólares o más en los últimos 12 meses 12 meses no un time pal perro repítemelo como lo dijiste por favor es que son 12 mans 12 meses ajá sí 12 meses 12 meses 12 meses lo que mi hermano quiso decir es de que unity quiere cobrarle más a la gente que está haciendo a la people que hace los juegos pero como nos afecta esto a nosotros descubro no 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 no